Hola que tal nuevamente amigos soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil y bueno ahora les voy a hablar del nuevo Aston Martin DBX 707 AMR24 y como dice que el título la unión del F1 de Fernando Alonso y el rey de los chuviesos en una edición exclusiva bueno como sabemos la marca automotriz de Gaidon o sea Aston Martin continúa promoviendo su vínculo con la F1 ahora con esta espectacular versión limitada de su todoterreno más deportivo con los colores del coche AMR24 del equipo Aston Martin y bueno ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno como se demostró con la presentación del Aston Martin Valiant el nuevo automóvil ultra exclusivo creado por Aston Martin junto al piloto asturiano Fernando Alonso la empresa automotriz de Gaidon está decidida a promocionar su línea de modelos con su actual presencia en la F1 no solamente en imagen con colores inspirados en sus coches en su monoplaza y que a día de hoy son los más buscados por sus clientes sino que también en lo que respecta a la experiencia de conducción y bueno este nuevo plan de la firma automotriz británica continúa con la aparición de una nueva variante especial y exclusiva del deportivo y muy potente todoterreno es SUV DBX 077 recientemente renovado el Aston Martin DBX 707 AMR24 y bueno un vehículo que como la también variante especial Aston Martin DBX 707 AMR23 del año anterior presenta un aspecto que está inspirado en la F1 precisamente en el coche F1 precisamente en el coche F1 de Aston Martin esta vez el AMR24 que Fernando Alonso y Lance Stroll pilotaron pilotan durante esta actual temporada 1024 F1 sobre la base el notablemente mejorado DBX 707 y bueno así en este en este modelo se encuentra con elementos exclusivos tanto en la sección exterior como en el interior y bueno las pinturas principales Spodium Green o Neutron White disponibles se complementan con los detalles de Lime Green otro Fisilver junto con el color negro carbono y el color Aston Martin Racing Green o AMR Line en la pinza de freno en combinación con la llanta Fortis de 23 pulgadas con negro satinado brillante y bueno esta combinación de acabados que recuerda al coche médico de la F1 se complementa con la F1 se complementa con la placa exclusiva en lo que es el motor del que hace referencia a la MR24 y bueno en la sección interior notablemente mejorada respecto al DBX F1707 del año anterior se encuentra también un nuevo estilo con tapicería Inspire Sport disponible con colores monotono negro onyx con pespuntes y rivetes con color en lima o los bitono onyx black y Eiffel Green y con pespuntes también con color en lima y bueno Acompañando esta tapicería se encuentra más detalles hechos con fibra de carbono y cromo oscuro con efecto joya o valla de titanio complementada con cromo satinado y bueno aquí también se encuentra un sello especial con el logo de la marca Aston Martin en lo que es el tablero o salpicadero como quieran decirle y la inscripción AMR24 grabado en los umbrales de las puertas y bueno Otro detalle bastante especial es la exclusiva correa de cuero en color lima cosida a mano a la base de carga inalámbrica así como el nuevo sistema de sonido desarrollado junto con la marca Volkswagen Wilkins y bueno Por lo demás se encuentra aquí la misma base mecánica del modelo DBX 707 un motor biturbo tipo V8 de 4 litros con una potencia que tiene 707 CV y como par máximo tiene 900 Nm que están unidos con una caja de transmisión automática con 9 marchas y un sistema y un sistema y un sistema tracción total capaz de enviar el 100% del par hacia el eje posterior y bueno así este modelo es capaz de tener como aceleración de 0 a 100 km por hora 3,3 segundos y alcanzar como velocidad máxima 3 y así como velocidad máxima tiene 310 km por hora y bueno Este nuevo Aston Martin modelo DBX 707 MR24 Edition ya está disponible para hacer pedidos aunque Aston Martin no reveló ni su precio ni los números de ejemplares previstos de esta versión especial y bueno Y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao